Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa y sí, parece que se ha filtrado Johnny. No voy a decir 100% lo tenemos, pero 99% confirmado porque ocurre esto. Por eso, puso Huma las líneas de texto del Thresh Spirit Blossom que las podemos escuchar. De hecho, he escuchado aquí ahora esta de El Bueno de Hulex. Ojito, subí el volumen. Johnny, el hijo mayor eclipsado por su hermano menor. ¿Cómo es posible que descanses en paz? Johnny, el hijo... O sea, Thresh le está hablando a Johnny. Es muy raro que un campeón le hable a otro si después ese campeón no está en el juego. O sea, sería muy, 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 muy extraño. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí también que tener en mente? Pues bueno, yo también veo por aquí otras cositas de skin. Pone Ari. Pone también Cassiopeia, Kindred, Lilia, Riven, Timo, Vainer, Yasuo y Yone. ¿Qué también pone aquí? Pone Senna y Lucian. ¿Puede que Senna y Lucian tengan alguna importancia en el evento? Puede. Pero no pone nada de skin. Por lo cual diría que no creo que haya skin de Senna y Lucian en este evento. No les pegaría tampoco. Pero, oye, si hay de Thresh, quizás esto es que abre la puerta a que en ediciones posteriores del evento esté. Pues podría ser. Skin que tenemos también emotes en el servidor PBE de Ari, Riven, Cassiopeia y Kindred. Kindred, de hecho, la vimos en este teaser de Lilia que salía aquí. Muy, muy, muy bonita. Pero salía una máscara de lobo, varias máscaras de lobo y esta máscara de, supuestamente, cordera. Y después, Riven, que esto sí que salía muy, 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 muy claramente que es Riven. Este demonio sería Jonny. Pues habría que ver. Habría que ver, porque si este demonio es Jonny, a ver. Los cuernos aquí y tal, los tiene. Sí, vemos que tiene aquí como unos cuernos también. Pero no tiene la máscara puesta. O sea, la skin esta de... Si esto sería Jonny, es pirifloso. Tiene dos espadas. O sea, fijaos aquí que tiene como una katana. Y aquí tiene otra espada distinta. Y lo que nos decía en el Champion Roadmap, en la imagen esta, es... Veo dos espadas, veo dos presencias, una la conozco, otra no. Tiene como una dualidad entre sí. Más cositas. El tema de los lanzamientos. Nos ponen en el cliente del LoL que el día 7, 15, perdón, 22 y 24 del 7, es decir, este mes de julio, tendríamos en teoría, pues, cosas, cosas de pirifloso. Y de pirifloso nos marcan sobre todo la fecha del 22. ¿Qué creo que puede ser esto? Pues que creo que es probable que esta skin, ¿vale? Esta skin que veríamos para Cassio, para Kindred, para Riven, para Ari. Quizás el 15 las tengamos en el servidor PB y el 22 salga todo de pirifloso. Puede que el 15 también se uniese Yone y después el 24, pues, meter Yone y el 22 meter Lilia. Podría ser algo así. No me extrañaría nada que esto tirase por esos derroderos. Porque si no han puesto esas cuatro fechas claves, como fechas de importancia del evento, pues, creo que sería, pues eso, lo suyo de por dónde tendría sentido que tirase esto. Yo lo digo, lo vamos a tomar como confirmado, porque es que si están aquí las líneas y si... Es que, leche, el puñetero 3 está hablando. Yone, el hijo mayor recusado por su hermano menor. Así que, como digo, vamos a tomarle bastante, bastante credibilidad. Después, también, en el evento de Perenne, nos fijamos aquí que, bueno, está aquí un guiño a la vez. Este demonio puede que Yone sea, en realidad, este demonio de aquí y no estén hablando de él. Estaría la posibilidad. Esto parece Orianna, pero no sé realmente qué es. A lo mejor también hay una skin por ahí oculta, pero no hay referencias. Pero no extrañase si algo saliese por aquí. Y fijaos la máscara, ahora que me fijo, que es muy del estilo de la máscara que tienen aquí los Kindred. O sea, la máscara de Cordera aquí. Es muy del estilo la máscara esta que tienen aquí puesta en la cabeza. También otra cosa que es la primera vez que le vemos la cara a lo que sería Cordera, que es Tokyut. Más cositas. O sea, después, Yasuo, el Splasar de Yasuo. Bueno, Thresh, vemos aquí el Splasar que está, pues aquí, con poder oscuro en forma semi-humanoide. Pero es que en el Splasar de Yasuo aquí hay una mano, ¿vale? O sea, aquí la espada, fijaos que el reflejo que hay en el agua no es simétrico. No se está reflejando la espada de Yasuo. Se está reflejando otra espada. Y aquí hay una mano agarrando la tetera, mientras que Yasuo aquí no está agarrando la tetera. Está con esta mano posada en la espada y esta mano aquí por debajo. Aquí hay una mano agarrando la tetera. Aquí hay una presencia extraña que está cogiendo esa tetera. Así que... ¿Podría ser? Sinceramente, habiendo visto esto, pues como digo. Ya os dije que cuadraba mucho, porque estaba Yasuo yendo a UL, estaban muchas cosas centradas por ahí. Y nos ponían muchas cosas de hermandad. Y viendo esto, pues a ver, podría ser una skin de... De eso, podría ser una skin de Yi. Bueno, lo dudo mucho. Yi no tiene dos espadas. Y esto no es la funda, ¿eh? Esta es otra espada. Y fijaos además que en la pequeña incisión, porque me parece que de hecho, esa espada, es esta. Es que creo que es esta. O sea, fijaos la pequeña incisión que hay ahí. Es que creo que es esta. O sea, creo que es esa. También la estatua esta, no sé si representaría la lucha entre Yasuo y Yone. Porque este, con esta coleta, es Yasuo. Yone, si os fijáis, no tiene una coleta tan larga como la tiene Yasuo. Esta es su carta del Lord. Aunque esta también podría ser Riven. También podría ser Riven que la vemos aquí, ¿vale? Esto es Riven. Tiene aquí la espadita rota. Así que, vamos a ver. Muchas incógnitas, muchas también cositas de las que hacernos preguntas. Y vaina ahí por el servidor PB. Vamos a ver dónde desemboca esto. Vamos a ver también si se cumple este calendario. Qué nos muestran el día 15. Y qué nos muestran el día 22 y 24. Y, bueno, por ahora, mucho hype y poco más. Como digo, lo que decía aquí Thresh. Yone. Yone. Yone, el hijo mayor eclipsado por su hermano menor. ¿Cómo es posible que descanses en paz? Que además, súper burlón Thresh. Súper, súper burlón. Lo dicho. Vamos a darlo por bueno. Podría existir una mínima posibilidad de que fuese otra cosa. Pero, ahí lo tenemos. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.